7 de cada 10 mujeres aseguran estar viviendo algún tipo de violencia en el seno familiar, mientras que el 25% del total de muertes de mujeres son ocasionados por la pareja. Por ello, como parte de la difusión de un programa nacional para prevenir la violencia de género, en el Zócalo de la Ciudad se instalaron mujeres que pertenecen al Departamento de Prevención de la Violencia Familiar de la Sede Sol Municipal, para dar orientación y atención. Si no atendemos con la importancia que se requiere la información, porque luego no se sabe. Hay mujeres que dicen, no, en mi casa no hay violencia. Sí, hacemos bromas hirientes, todo esto, todo lo amarillo. Pero eso es normal, no es violencia. Dijimos, no, sí es violencia y está tipificada como delito. Por eso nuestro trabajo es informar y dar asesoría para que, repetimos, lleguen a un final feliz. En tan solo dos días se han repartido cerca de 200 labiales con números de atención para las mujeres que pueden estar sufriendo algún tipo de violencia. El programa se llama Háblalo, porque hablar ayuda. Y consiste en obsequiarle a mujeres de todas las edades, de todos los estratos sociales, un labial con un color de moda. ¿Por qué labial? Bueno, diseñaron este programa porque la cultura milenaria de las mujeres, después de darnos una manita de gato, pues va implícita con el labial. De tal manera que en el labial viene ahí grabado un número gratuito, un 01800, que es el que manifiesta ahí, para que aquellas mujeres que en un momento dado sienten que son agredidas por un familiar, por un jefe o un compañero de trabajo jerárquicamente más alto, una violencia patrimonial. Cualquier variante de violencia hacia las mujeres inmediatamente llama. Y es que los tipos de violencia se desconocen o simplemente se dejan pasar, lo cual es una afectación social. La parte amarilla ya está tipificada también como delito, pero finalmente pues es lo menos. Cuando pasa a la parte naranja quiere decir que ya tome precauciones. Ahí es descalificar y ofender, destruir artículos de supertenencia, golpear jugando, 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 pero bien que se la soquetean, amenazar con objetos o armas. Y el abuso sexual se da entre parejas también. Israel Riccardi, Noticieros Televisa. Gracias. 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 Gracias.